¿Qué tal, family? Bueno, muchos días sin subir vídeo pero lo bueno se hace esperar me hace mucha ilusión subir este vídeo con alguien muy especial que es mi hermano Aitor y bueno, espero que os guste y a disfrutarlo. Gracias, familia. Family, demonios espero que os guste. Pues sin menudo, cabrones soy caballo sin establo todos llenan echados del infierno dicen que qué me falta un pecado yo quise quedarme comentarme cacao pero con mi silención siendo yo mi diablo demonios son mis temores que mueren tanto llanto demonios en el mar de dudas con los antepanto y que el día no se lo olvido porque el olvido es sin nacer las venas perder la primavera busca lo perdido quítase los muebles de la cabeza señal que despiertas en un barco unido yo me mantengo con el alma en vela pitándome las penas soñando contigo quemando más leña echándole más tela probando el sabor de tu copa de ti demonios en el mar de dudas demonios en el mar de dudas vete al infierno vete donde yo te tenga al lado que el infierno es un oasis en un desierto de llanto que el infierno solo me quema cuando nunca el fuego te ha quemado ya viendo a R.D. lo piensa ya no te empata manto que yo solo tengo mi hoguera vence que te vence que te vence que te estoy esperando demonios, odios, odios y terrores te amores tanto y actos demonios en el mar de dudas donde está hasta la patura que el diablo se lo olvido porque el olvido en China se la ven Perder la primavera, buscar lo perdido, quitarse los muebles de la cabeza Soñar que desvierta se montar contigo, yo me mantengo con el alma en vela Quitándome las penas, soñando contigo, quemando más leña, echando de más tela Probando el sabor de tu copa de vino, demonio Vente donde yo te tenga al lado, que el infierno es uno así Es un desierto de llantos, que el infierno te quema Cuando nunca el fuego te ha quemado, ya viendo a ti los cosas Te pasa tanto que yo solo te veo, la vez te quede, te quede, te quede, te quede, te quede No me he esperado Demoniosos y temores, temores tanto llanto, demonios en el mar del lugar No me he esperado los fantasmas, que el diablo se lo olvidó Porque el olvido en China se la pena, perder la primavera, buscar lo perdido Quitarse los muebles de la cabeza, soñar que despiertas en un barco hundido Ole, gracias